Buenos días, mi nombre es Uriel Edmundo Platernández y esta presentación es acerca de la actividad 3, requerimientos de información de la organización de la materia gestión de tecnologías de la información. En esta actividad procederé primeramente a explicar qué es Dolly Bar. Dolly Bar es un sistema ERP y CRM. Por medio de este sistema podremos administrar y planificar mejor los recursos de una empresa que tengamos. Dolly Bar se adapta al tamaño de la empresa en el cual lo vamos a implementar. Es decir, Dolly Bar se adapta perfectamente tanto a pequeñas empresas, microempresas, como puede ser un negocio local o familiar de venta de productos al menudeo, o también negocios grandes, como por ejemplo una gran empresa que se dedique a la venta y distribución de diferentes materiales de cualquier área en específico. Para empezar, Dolly Bar como sistema ERP y CRM tiene un módulo de inicio en donde podremos ver todos los elementos de nuestra empresa en tiempo real. Con tiempo real me refiero a la situación actual que presenta cada proceso dentro de nuestra empresa. Tenemos, como se puede apreciar, varios módulos los cuales nos dan información muy útil, como puede ser la información de usuario, con qué usuario estamos ingresando al sistema Dolly Bar. Dolly Bar distingue entre qué usuario ingresa al sistema, esto es para darle ciertos permisos de visualización y de tareas dentro de Dolly Bar. Lo que puede hacer y lo que no puede hacer, lo que se le va a mostrar y lo que no se le va a mostrar. Aquí tenemos, en esta pestaña dice conexión anterior. Esto nos va a permitir saber cuándo fue la última vez que ingresamos. Por ejemplo, en este ejemplo, estoy ingresando como superadmin, superadministrador. Como no he realizado una conexión anterior, esta es la primera conexión, no se muestra la última conexión establecida antes. Es importante ver esto porque, por ejemplo, así podríamos saber cuándo un usuario ingresa a nuestro sistema, haciéndose pasar por nosotros. Por ejemplo, tenemos también un tablero diarias de trabajo. En este pequeño tablero veremos de manera rápida y eficaz algunos procesos importantes de nuestra empresa. Como por ejemplo, aquí se enlista pedidos a clientes a procesar, pedidos a proveedores, facturas a clientes, pendientes de cobro, facturas a proveedor, registro a conciliar, etc. Veremos el número de estos procesos o tareas pendientes que tenemos. Y también veremos aquellos donde ya se nos está marcando un retraso posible para la realización o finalización de ese proceso. Cuando el sol se muestra en un ambiente despejado, quiere decir que todos esos procesos se han realizado bien, no hay retrasos, no hay pausas en algún proceso, por así decirlo. Tenemos un ambiente de estadísticas, una pestaña pequeña de estadísticas donde podemos ver cuántos usuarios tenemos para este sistema de olivar de esta empresa, cuántos clientes, cuántos clientes potenciales, cuántos proveedores, cuántos contactos, etc. Además, tenemos otros pequeños elementos como pueden ser los siguientes. Contamos con una zona donde veremos el balance de cuentas abiertas. Esto es, las cuentas donde tenemos guardado o almacenado el dinero para realizar nuestras operaciones empresariales. Tenemos también facturas pendientes, pedidos, productos que tenemos en compra y venta en nuestra empresa. Tenemos productos en alerta de stock, esto es a nivel de inventario. Así como también facturas pendientes, facturas de proveedores por mes, distribución de productos y servicios. También los últimos pedidos de clientes modificados, pedidos a proveedor por mes, pedidos de clientes por mes, etc. Todos estos elementos pueden ser modificados y pueden ser activados o desactivados según las necesidades o características propias de nuestra empresa. Si vamos aquí, por ejemplo, en configuración, podemos ver cómo activar o desactivar cada uno de estos módulos. Es importante mencionar que según las necesidades de nuestra empresa, iremos activando o desactivando aquellas funciones que no sean útiles y desactivaremos aquellas funciones las cuales no las utilicemos o, mejor dicho, no están presentes dentro de nuestro ambiente empresarial. Esto permite, como lo dije en un principio, tener un control y gestión mejor de todos los ingresos, egresos, procesos, servicios y productos que están presentes dentro de nuestra organización y, por ende, adaptar este sistema ERP, Dolibar, a nuestras necesidades de la empresa. En el caso que aquí planteo, yo he configurado Dolibar como si se estuviese manejando para una empresa de venta de productos tecnológicos. Esto es, computadoras, tablets, celulares, cámara, etc. En este tipo de negocio, podremos encontrar que hay clientes y proveedores. Aquí, en configuración, en módulos, podemos ver, como lo dije antes, cómo activar y desactivar cada módulo. Para el caso en específico de esta empresa de venta de productos tecnológicos, yo he activado estos módulos. Miembros, reporte de gastos. Aquí, en el CRM, en la parte del CRM, de Customer Relations Management, he activado la opción de terceros para manejar lo que es proveedores, los pedidos, etc. También he manejado cuentas de banco para saber cómo está el dinero, el aspecto de contabilidad, en productos, los productos que vendo, los productos que compro, el stock de los productos, etc. Vemos también que hay otras muchas funcionalidades de Dolibar que podremos ir activando o desactivando según lo querramos. También, por ejemplo, se muestran servicios adicionales como, por ejemplo, PayPal, si es que usamos este servicio como alternativa de pago online. Notificaciones, Paybox, Skype, entre otros. Bueno, también podemos configurar la información de la empresa. Yo, como ya lo hubo dicho antes, he configurado la información como si fuera una empresa de productos tecnológicos. Aquí podemos ver e ingresar la información pertinente. Pago online, nombre, mexical, SDCB, dirección, su dirección legal, código postal, pueblo, país, la moneda en la que vamos a efectuar nuestras operaciones, en este caso, peso mexicano, moneda nacional, teléfono, fax, logo de empresa, página. Los datos de los administradores y directores del negocio de la empresa, el capital, la forma jurídica, RFC, etc. etcétera. El mes de inicio del año fiscal y es que está sujeto a IVA. Esto se puede modificar en cualquier momento por medio de este botón. Entonces encontramos que este sistema tiene varios módulos. Aquí en el módulo de terceros, por ejemplo, podremos ver, buscar, crear o borrar algún tercero, como puede ser cliente o proveedor, que tenga relación con alguno de los procesos de nuestra empresa. Esto es, que le surta a nuestra empresa, que le venda a nuestra empresa o que le compre directamente a nuestra empresa. En este caso, por ejemplo, yo en terceros he agregado por medio de este apartado de nuevo proveedor, un proveedor llamado Samsung México que representaría a la empresa Samsung, que le vende computadoras a nuestra empresa de venta de productos tecnológicos. Como se puede ver, aquí ya ha ingresado sus datos. Tenemos su nombre, su teléfono, si es cliente o proveedor y su estado. Ahorita está activo, abierto. Encontramos nombre, dirección, código proveedor. Hay más datos que no he ingresado, pero se pueden ingresar. Igual, nuevamente, como lo mencioné antes en la pestaña de configuración, en este caso aquí podríamos ingresar por medio de modificar los datos que hacen falta o modificar los existentes. ¿Sí? En este caso, este proveedor sería un proveedor de computadoras Samsung que vendemos en nuestra empresa. Aquí cada ficha de proveedor o de cliente tiene varias pestañas. Ficha, información general, proveedor, los datos del proveedor. Como por ejemplo, aquí podemos ver qué tipo de productos y servicios provee este proveedor, valga la redundancia. Aquí encontramos un producto que ya ha sido ingresado a este sistema RP, que sería un Samsung G4562 que representa una computadora laptop que vendemos en nuestra empresa. Con esto indicamos que ellos son los proveedores de dicho producto. También podemos ver los últimos pedidos que le hemos solicitado o que hemos realizado con ese proveedor. Aquí tenemos un pedido abierto. Está aprobado, pero aún no está procesado. Tenemos pestaña de ítems relacionados, cuentas de banco, notas, archivos vinculados, eventos. De este mismo modo, se pueden modificar también si nosotros fuéramos una empresa que se dedica a la distribución a hacer una lista de clientes. Esto es, si nosotros queremos hacer como por ejemplo un nuevo cliente, daríamos el nuevo cliente. De ahí se nos abriría una pestaña, una ventana mejor dicho, donde nosotros ingresaríamos toda la información de dicho cliente. De este modo también se ingresan los proveedores a este módulo de terceros en Dolibar. Toda la información, nombre de tercero, cliente potencial, nombre simple, proveedor, tipo de proveedor, tipo de cliente, código de cliente, código de proveedor, datos legales, etcétera. Al finalidad se le daría en crear tercero. Bueno, después tenemos el apartado o el módulo de productos. Ese apartado hace referencia directa a todos aquellos productos los cuales se compran o se vendan o se fabrican en nuestra compañía, en nuestra empresa. En el caso que yo estoy representando aquí de una empresa de venta de productos tecnológicos, yo he ingresado previamente dos tipos de productos que vendemos en nuestra empresa, que serían dos tipos de computadoras. Samsung, Lenovo. Aquí vemos en esta pequeña pestaña los datos más generales de dicho producto. Por ejemplo, el ID del producto, nombre, fecha de la última modificación, el precio sin IVA y si el producto se encuentra solo en venta, solo en compra o en ambos casos. Aquí, al igual que en la lista de tercero, podemos ingresar un nuevo producto de esta misma forma, dándole clic en nuevo producto. Si seleccionamos un tipo de producto, como por ejemplo este, se nos abrirá en Dolibar la ficha del producto al igual que con los proveedores en el módulo de terceros. Encontramos toda la información referente a ese producto. Aquí se puede ver, en el caso de esta computadora Samsung, un peso, una naturaleza, un código contable para compras, la descripción del producto y otras características particulares. En precio de compra, se estaría relacionando directamente un producto con un proveedor dentro de nuestro módulo de terceros. Aquí encontramos como proveedora Samsung de México. También tenemos en este módulo de productos la parte de almacenes. Esto es muy importante ya que por medio de los almacenes podremos mover los productos de tiendas a almacén o solicitar del almacén a tiendas cuando el stock, el inventario, baje de en relación de ese producto. Podemos tener varios almacenes dándole clic en nuevo almacén. Aquí yo he ingresado un almacén, un almacén principal, el cual está en un estado abierto y que nos va a surtir los productos que se le requieran. Tenemos el módulo comercial. El módulo comercial, en el módulo comercial podemos ver, buscar y administrar todos aquellos pedidos a clientes que tengamos con nuestra empresa, ver su estado, modificarlos, hacer el seguimiento y lo mismo con los pedidos que le solicitemos a los proveedores. En este caso yo ya he ingresado un pedido a un proveedor. Aquí Samsung de México le he hecho un pedido por varias computadoras de laptop. aquí está el producto que he pedido, el precio de cada computadora y el número del pedido. En el módulo financiero vamos a tener toda el área correspondiente a las finanzas de nuestra empresa. Esto es facturas a clientes, facturas a proveedores, cómo se están llevando estas facturas, el estado de estas facturas, la lista de estas facturas. Si queremos ver algún informe de pago, de estadísticas, también aquí lo podemos ver. También aquí por este medio podemos ingresar una nueva factura en nuestro módulo financiero. Esto es, y gracias, como dije antes, para facturas a clientes o facturas de proveedores. Encontramos también los pedidos facturales.